Hola, estamos con la regidora Cristina Cabrera Flores, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa regidora es que van a tener su aniversario, ¿no nos dijo? Sí, vamos a tener el aniversario, ya cuatro años, vamos a estar aquí en la plaza principal. Nos van a acompañar el grupo Los Tejanitos y pues les hacemos la invitación para que se vengan porque fue un día tan especial, un día tan histórico, que fue ahí en la plaza principal cuando todos decidimos tener un sindicato independiente y que ahora está registrado y hoy lo tenemos. ¿Cuándo va a ser la fiesta? Va a ser este domingo en la plaza principal, empieza a las tres de la tarde. Bueno, va a empezar desde las dos, pero para que vengan todos, los vamos a estar esperando. Va a haber rifas, hay una sorpresa por ahí, no se lo pierdan, los esperamos con mucho gusto. Bueno, lo van a hacer en el kiosco, supongo. ¿Y si está cerrado? Porque ya ve que a veces le ponen llave. No, no, ya pedimos el oficio, ya hicimos el trámite para que todo sea una fiesta en paz, para que todo esté tranquilo, así que no hay ningún problema. Muy bien. Gracias. ¿Algo que quieras decir? Va a haber piñata, pastel. Claro, piñatas, pastel, rifas, comida, un guisado que se va a inventar por ahí. Una de las guerreras que tenemos, que guisa muy rico. Dale. Por ahí le vamos a ayudar porque es muchísima comida. Entonces vamos a estar colaborando todos muy padre para que salga de lo mejor posible. Y pues los trabajadores se lo tienen muy merecido. Una por resistir, segunda por, otra vez lo vuelvo a decir, el miércoles histórico. Volvemos a saber que la clase trabajadora está con nosotros y eso nos da mucho gusto. Una pregunta regidora así chistosa. Van a, alguien dijo, no sé si sea cierto, por eso se lo pregunto. ¿Van a hacer una piñata con la cara de la borrega y le van a pegar? No, no, no. Claro que no. Ok. Muchas gracias. Ande.